Como consecuencia de las lluvias, un árbol de framboyán cayó encima de un vehículo estacionado en la calle frontera, casi en el entronje con el bulevar México Laredo de la colonia Altavista de Ciudad Valles. El accidente sucedió aproximadamente a las 7.50 de la mañana de este jueves. La conductora de una camioneta tipo panel, así como el tripulante de un coche, estuvieron a punto de ser afectados por las ramas. Sin embargo, el tronco del árbol dañó un automóvil tipo sedán de color rojo, el cual se encontraba estacionado, mientras que los brazos bloquearon totalmente uno de los carriles. Del hecho, fueron notificadas las corporaciones de seguridad para que elementos acudieran a retirar las ramas y facilitar el tránsito vehicular. Con imágenes de Clemente del Razo e información de Toro Bautista, el Mañana Multimedios. Gracias. 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 Gracias.